...en impuestos, así como lo declaré para mes y medio. Y esto es un gran esfuerzo, tengo que también decirlo, del gobierno del Estado. Y es un esfuerzo que también tiene que ver con la participación de todo el gobierno, de su vez los funcionarios. Nuestra reingeniería, este compromiso que tomé con los californianos, el primero en el gobierno del 2013, nos ha funcionado. Nos ha funcionado al grado de que hemos podido hasta cumplir con la ley, aplicando recursos no presupuestados para temas como garantizarle a las familias de los muchachos la educación media superior, universal y gratuita y obligatoria. Hoy, divertimos en el año 2014, 272, 279 de pesos no presupuestados, sin embargo, producto de la reingeniería. Y este próximo, y este año, el que estamos ahorita nosotros presupuestando, a su vez también hemos tenido economías mucho, muy importantes, que se han presentado, todas ellas, a el Congreso. Y a su vez también el Congreso, después de revisarlo, ha autorizado las administraciones para su aplicación en proyectos de escuela, deporte, de cultura, de infraestructura y demás. Y seguiremos haciendo ese esfuerzo. Creo yo que los californianos ya, de alguna manera, están tocados en el bolsillo. Y es por ello, a su vez también, que el primero del Estado y Kiko Vega, el gobernador, a través de lo que les platico y muchas otras condiciones propias que he puesto, digamos, como instrucción, nos va a permitir que no incrementen los costos. Gracias, gobernador.